Bueno, en este caso estamos hablando de los expresidentes de Uruguay y Bolivia, José Mujica y Evo Morales, estuvieron aquí, acudieron a la tradicional cantina La Ópera, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. Fueron invitados por el canciller Marcelo Ebrard, le gustaron algunos platillos típicos mexicanos, brindaron por la independencia de nuestro país y lo que llamaron los nuevos tiempos en América Latina. Los expresidentes son invitados, recuerde, del presidente, López Obrador, a las fiestas de independencia y hoy van a presenciar el tradicional desfile militar en el Zócalo.